Ser Pilo Paga a mí me transformó de cierta manera porque me permitió abrirme a otro mundo que no conocía antes. Es un privilegio porque uno no se lo espera y porque básicamente es gratis que uno estudia toda su carrera. Yo soy líder comunitaria desde hace más o menos cinco años. A nosotros nos ha cambiado mucho, vemos una posibilidad de que mi hijo salga adelante. Él está estudiando y estudiando con amor, quiere esa carrera que está haciendo. Si él crece, la familia crece también. Siento un compromiso y una responsabilidad muy grande con mi país. Y sería muy chévere poder algún día llegar a las Naciones Unidas, trabajar con ONGs en defensa de derechos humanos, cambiar el país y el futuro si es posible.